Un aplauso para el primer participante. Un aplauso para el engancio. ¿Por? Paso y paso todo. Bueno. Perfecto. Bueno. Primero, gracias por la charla anterior. Gracias por la charla. Voy a seguir el hilo. Yo soy diseñador. Con el tema de la observabilidad, lo que vamos viendo es que uno frente al abordar una temática de una aplicación o un dispositivo, en este caso, vemos lo importante que eso hace parte de la música para la infancia y nuestra generación. Cómo pasar de los robóticos a las nuevas generaciones de efectos especiales, y de esa forma lo que son los antiguos efectos especiales hoy más orgánicos, encontrar de pronto a Marvel haciendo efectos especiales increíbles. Esa misma adaptación se hizo para las aplicaciones de estos nuevos lenguajes. Siempre hay que tener cuidado con las aplicaciones o con estos errores que suelen pasar a nuestro programador cuando le meten de pronto no, porque estamos tal código, lo estamos buscando, cómo solucionarlo y de pronto pasa. Nunca encuentro cómo funciona, siempre se sale de control uno quiere decir, no, vamos a mantener el control, el cliente tiene que estar contento pero siempre pasan esas cosas. Nunca sabes por qué. Estos datos... A ver... Siempre hay gente que dice, mira, vamos a hablar de una fecha para encontrarnos en tal lugar que sirve vamos a hacer que esto funcione ¡Esto no funciona! Esto no funciona, es imposible uno quiere meterle siempre el mejor dispositivo quiere darle una solución el cliente quiere eso una vez por qué el cliente quiere eso es que nosotros queremos siempre adaptarlo hacerlo funcional, sea natural a veces cuando dice, bueno, vamos a hablar a la infancia, chicos a esta parte natural y ahí es por el cliente super contento cuando lo logramos este es nuestro objetivo como decía allá, hacer que el cliente el usuario se sienta cercano a nuestro diseño al dispositivo apelando a lo que es lo natural y ahí es cuando viene el momento importante donde nos la dan donde dice, perfecto, me encanta pero quiero estos cambios y no no, ahí es cuando decimos bueno, juntemos a otro equipo esto hay que cambiarlo o lo vamos a hacer el presupuesto no alcanzó el presupuesto no alcanzó pero, ahí es cuando la motivación era, si todo sale bien lo vamos a hacer vamos a hacerla, vamos a hacerla el presupuesto nosotros vamos a hacer el viaje vamos a hacer otra cosa y... me estás preguntando eso un aplauso y un aplauso y motivación gracias gracias es importante que el cliente siempre tiene la razón ya que nos toca con un átima el cliente está arriba aunque quiera ir es importante saber es importante saber que nosotros tanto programadores diseñadores que llevamos profesionales aplicaciones y dispositivos móviles y cosas naturales al usuario saber que si esto es lo natural para los usuarios nosotros tenemos que darle siempre lo mejor aunque al usuario a ellos crean que lo mejor nosotros tenemos que dar un paso más por lo poner más a la tecnología ¡Tiempo! ¡Gracias